Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí preparado para ir directamente... no, aquí no. Vamos al capitulito, vamos a normal, vamos al mundo reunión, al mundo 16 y vamos a empezar este maravilloso mundo. Vamos a ver que nos depara. Voy... la verdad es que ni he pensado que equipo poner, no os voy a engañar. Pero bueno, vamos a empezar el mundo y si hace falta volver atrás y cambiarlo, pues se cambia de equipito y ya está. Los antiguos reyes de Canterbury habían advertido, no sé qué, quizá encontremos algunas pistas en su lugar de descanso final. Vamos a ver. No puede ser, nos han seguido a través del teletransportador. Camín, ese malote ha vuelto. Todos aguantad a toda velocidad hacia las ruinas de Canterbury. Se escucha algo bajito, creo yo, ¿no? Tengo que moverme. Vamos a activar un momento el no molestar. Y nos da. No me podía mover, estoy aquí con el mando, no me podía mover. ¡Camil! ¿Vale? Reina Camila de Canterbury. ¿Acepta el juicio purificador? Eres muy hábil, tal como me habían dicho. ¡Ved, comandante trece del cuerpo! ¿Cómo ha sabido mi nombre? Yo lo sé todo. Sé que vosotros, invasores, atacaréis el reino de Canterbury. Y con todo esto, es voluntad de vuestro líder, el salvador. Tú, ¿qué te propones? Tengo que pedirte un favor. Llévame con... Llévame con... El salvador. ¡Uh! Mucho ha pasado para llegar aquí. Pasando por muchos sacrificios y sufrimiento. Por fin he logrado llegar hasta esta posición. Los cielos del mundo demoníaco son tan hermosos como siempre. Este cielo que debería ser eterno, pronto se nublará por una sombra de fatalidad. Nuestro mundo volverá a su forma original por última vez hoy. Así que, un poco más de paciencia. Mi cosita bonita. A ver... Qué bien hecho está esto, ¿eh? El mundo. Los rayos. El símbolo de los guardianes, parece ahí, ¿no? Este es un mensaje para los gobernantes del mundo demoníaco. Y para la figura, mientras tenga Hevenwall en mi poder, no tenéis posibilidad de victoria. Poco importa lo mucho que aguantéis la derrota, es inevitable. Por lo tanto, he organizado una reunión para evitar una matanza sin sentido. Pero únicamente vosotros dos estáis invitados. El resto de vosotros que no estáis invitados, no intentéis nada. Vuestros preciados camaradas, están conmigo después de todo. Nos estaré esperando en el punto de encuentro. As de los guardianes y la princesa. Vale, entiendo que tenemos que ir con unos personajes concretos. ¡Au! ¿Qué ha dicho la gigantona esa? Insolente, la rebanaré, los... Tal, le he dado sin querer. No perdáis la karma. Es solo eso. En realidad, la comandante del primer cuerpo está dentro del castillo flotante. Fue un error mío. Tendría que haber notado las defensas deficientes de la nave. Leed, yo misma me adentraré en Hevenhold. Erina, basta. El comandante del cuerpo invasor ha tomado el control de Hevenhold. No podemos hacer nada con nuestros poderes. ¿Vosotros conocéis Hevenhold al detillo? Ah, que sí. No es hora de explicar qué pasó con Hevenhold. Hace 500 años había un héroe llamado Tal... En su aventura oyó la profecía de los dioses sobre el futuro. Dentro de 500 años un enemigo desconocido emergerá y traerá la ruina al mundo. Caden reunió a sus camaradas quienes combinaron fuerzas y le ayudaron a salvar el mundo. Junto a ellos sugirió crear un arma gigante para prepararse. Yo, la regenta del mundo demoníaco, Erina y la reina Lily, todos nosotros nos reunimos y la creamos. Hevenhold. La espada del campeón, la espada de luz, es la llave que activa Hevenhold. Caden diseñó Hevenhold para que sólo la persona a cargo de la espada del campeón pudiera controlar libremente. Se autoimpuso la misión de entregar Hevenhold y la llave a la figura heroica de hace 500 años. Cuando Hevenhold estaba a punto de completarse con nuestro esfuerzo y conjunto, Caden desapareció para nunca jamás volver. Poco después, la reina Lily de Calterbury murió también en un extraño accidente. Hevenhold fue olvidada en la guerra de reunión y rompió relaciones con el mundo humano. Desapareció sin dejar rastro. Luego, tras 500 años de su desaparición, apareció de repente en el mundo demoníaco con la espada del campeón y su flamante titular, la figura guardiana. Dado que la espada de campeón eligió la figura guardiana como su titular, Hevenhold debería obedecer únicamente, pero en cambio Hevenhold obedece a las órdenes de la comandante del cuerpo invasor. ¿Cómo logró el comandante invasor controlar Hevenhold? Es imposible saberlo con Caden desaparecido. ¿Y si te acabas Hevenhold para neutralizarla? Eso es absolutamente imposible. Está diseñada para ser el arma suprema contra los invasores de nuestros ataques. Si lo dices es que tenemos que cumplir sus demasas. No podemos, tenemos que encontrar la forma de neutralizar Hevenhold. Mira allí. Hevenhold viene hacia aquí. ¿Tiene pensado atacar? No, no, recibo ninguna lectura de energía amenazante. Creo que veo algo. Es como si... ...intentara dar la bienvenida a sus invitados. Esta luz. Es un dispositivo teletransportador que te lleva directamente a Hevenhold. Si usan esta función es que el cuerpo del comandante del primero ejerce el control total sobre Hevenhold. Su diseño me recuerda a las películas futuristas de clase B. Intentan llevarse a la princesa y la figura guardiana con esto. Y lo que dijo el comandante primero no es cierto. Entonces... Pero que dices. Jamás deberemos entregar a la princesa y la figura guardiana al enemigo. Tal cual. Podemos someterle a un insolente sin presentar batalla. Es una trampa. Si hacemos lo que dice... Iremos. Princesa. Es muy peligroso. Vuestra seguridad no está garantizada una vez aceptéis las exigencias del enemigo. Sé que es peligroso, pero... Me rehúso a ver cómo lastiman a mis amigos dentro de Hevenhold. Ir al corazón de... De la posición del enemigo sola. Ya lo sé, el corazón del enemigo. Pero... También... Ha sido nuestro hogar. No habrá ninguna manera de enviar refuerzos. Es imposible. ¿Y si alguien sin autorización intenta entrar? Panolis. Mirad cómo se hace. A ver. Nos solventaré todo de un puñetazo. Recibirá un sacudón... Sacudón como ese. Una sacudida. Milu. Vamos allá. Liberemos a la gente capturada por los invasores. Ah, ya está. Al final siempre acabo recibiendo ayuda de este par. Porras. Ahora mismo no puedo ayudarles en nada. No os preocupéis. Ajustaremos cuentas y volveremos. Buscaré un método para asistiros desde aquí. A ver si es verdad. Y si perdéis con los invasores, os cortaré en pedacitos. Solo por esta vez cederé la oportunidad de aporrear a ese comandante invasor. Princesa de Canterbury seguro que estaréis bien. Y tanto. Si sois como os habéis visto, estoy convencido de que podréis superar cualquier adversidad. Milu siempre... Ay, no sé. Sin importar lo que pase, Milu y yo siempre estamos juntos. Vamos para allá. Nos llevan. Vale. Y hasta aquí el vídeo. No, hasta aquí el vídeo de ahí no. Sé que llevaba tiempo para subir esto. La verdad es que me han surgido otros juegos y no... No, he tenido ocasión de grabarlo. Luego las vacaciones y todo eso. Un rollo. Un rollo todo. A ver qué tengo aquí. Androides. Hablas de intrusión. Jeudar a los foráneos... Eh, pero si me habéis subido. Apuntad. Ha llegado el fin de la... ¿Qué le hacéis? Aquí no. Vamos a ver esto. Tú no eres quien nos manda. Obedecemos al comandante del primer cuerpo. Cumpliendo órdenes de eliminar a los intrusos. ¿Por qué hacéis esto, chicas? ¿Estáis metiendo la pata como si fueseis humanas? ¿Qué dices? Estamos protegiendo a Heaven Hall como nos ordenó quien nos manda. Los invitados de quien manda son quienes mandaban antes. Joder, qué rollo. Examinando más de cerca la carita tontuna es la misma de quien mandaba antes. Solo hay una persona tan bobónica en nuestro mundo de datos humanos. Los guiaremos. A ver, esto, regresad a vuestros puestos y continuidad de misión recibido. Uy, tengo que bajar un poquito la cam. Ahí. Que esté echado hacia adelante. Los androides acaban con el primer comandante del cuerpo. Es quien los manda, ¿no? Creo que la apariencia es un pelín diferente que antes. Se han caído en manos invasoras. Seguidnos. ¿A qué esperáis, humanos? A ver, aquí no hay nada. Ay, amigos. Me olvidaba de esto. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, por aquí no hay nada. Vamos a coger esto. Vale, entiendo que no puedo hacer nada ahora mismo, así que vamos a seguir. Cogemos esto. Los guardianes, abrir las puertas. Recibiremos órdenes de hacer guardia, no abrir puertas. Los androides cumplen órdenes al pie de la letra, no como los humanos. No nos queda otra. Creo que tendremos que descansar hasta que abran la puerta. Eh. Hay otro allí, ¿o qué? Ah, hay otro aquí. Aquí. Vale, hemos conseguido abrir las puertecillas, bastante easy. Aquí no podemos acceder, así que nada. Los humanos son lentos, esperaré un momento. Coger los estos de detrás de las estatuas, recordad, esas monedicas. Cogemos tres más por aquí. Diecisiete. Los habéis pasado humanos. Aquí, vale. Todo bien, todo bien, vale. Llegar hasta aquí, esperemos que paséis un buen momento con quien nos manda. Mientras estáis allí sería agradecer que plantearais. No sé qué ha puesto. La comandante del cuerpo invasor os espera más adelante. Tu, 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 tu. Seamos valientes, sin importar lo que venga. Superemos cualquier tal. Por supuesto, tengo la tripa un poco revuelta, así que... Bueno. Vamos para allá. Estamos curados, así que... Nada por aquí, nada por allá. Un poco raro que se nos suba a esto. Tu, 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 tu. Os doy la bienvenida a las de los guardianes y princesas de Canterbury. Os gusta mi hermoso castillo. De vuelvenos... ¿Podemos compartir la propiedad? Eres una persona muy simpática. Por desgracia, eso no es posible. Todo lo que hay aquí me pertenece. Incluida la espada del campeón. ¿Por qué nos han convocado aquí? ¿Queréis ir directo al grano? No tengáis tanta prisa. Unos invitados tan distinguidos se merecen un tratamiento especial. Hemos preparado un banquete para ambos. Os habréis cansado del camino de subida. Tomad asiento. Aquí no podremos hacer nada. Efectivamente. Sabemos que aquí hay un... Pasadicito. Y vamos al sitio. Directamente. Bueno, vamos a comenzar el banquete. Toma. Crate. Marianne. Marvin. Están todos con ellos. Con esa más carraca. Especialmente para vosotros. ¿Os gustan? Los amigos. ¿Qué le has hecho? Yo también quiero esos cascos. Nada. Vamos a preocuparnos por ellos. Como que realmente lo necesitamos. Quería... ¿Cómo sería ver desde la perspectiva invasora? Bueno. Ahí queda eso. Tuturuturú. ¿Os quedáis ahí sentados la comida delante? Si se enfría no será igual de sabrosa. Vamos a ver. No podemos hacer nada. Así que hagamos lo que dice por ahora. ¿Qué tal está? Hace mucho que no cocinaba. Sí, seguro que cocinaba esto. Sabes exactamente... Como el arroz pilaf que comía de pequeña. Me he esmerado mucho. Así que me alegra oír eso. Perdón por interrumpir la comida, pero... Haz de los guardianes. Tengo una... Tengo que preguntarte algo. ¿Me escuchas mientras digieres la comida? Cuando invadí Haven Hall, tú caíste al mundo demoníaco. ¿Te acuerdas de eso? Me dijeron que te encontraste... Ah... No me he enterado. No te sorprenderá tanto. Lo sé todo sobre ti. Cuando te encontraste con otra figura guardiana, ¿qué hiciste? Me enfrenté y vencí... No me acuerdo. Eché por tierra los planes de la figura... Eso es. Conozco de sobra tu victoria. Como... No olvides. Pero no olvides, la princesa luchó. Sin ayuda de la princesa, ni siquiera se te habría acercado, ni mucho menos habría luchado contra la figura impostora. Haz de los guardianes. Eres un ser muy afortunado. Daba igual cuántas amenazas se enfrentaras. Siempre las superabas con la ayuda de la princesa. Si la princesa no estuviese a tu lado... ¿Qué podría hacer por tu...? Eso es imposible. Siempre voy a estar con Milu. No importa lo que pase. Ya pueden venir enemigos poderosos. Si juntamos nuestros poderes, podemos acabar con todos. Has moderado mucho, monada de princesa. La princesa cree que se sobrepondrá a futuras amenazas, como hiciste antes. Pero pronto verás tu futilidad. Hace un par de horas, cuando el cuerpo invasor atacó el mundo demoníaco. Has de los guardianes, ¿qué hiciste tú? Protegí al mundo invasor. Destruí la... Protegí al mundo. Protegiste el mundo demoníaco. Un montón de edificaciones cayeron. Y un montón de gente... Resultó herida por una sola nave invasora. Además, nuestro objetivo no era invadir el mundo demoníaco. Lo único que detuviste con vuestros poderes... No sé. ¿Qué creéis que pasaría si viniese aquí toda la flota? Las fuerzas invasoras son más poderosas de lo que imagináis. Si... Los enfrentáis cara a cara, no tenéis ni la más remota posibilidad de ganar. El arma suprema para enfrentaros es esta, Heavenhold. ¿Pero qué haréis? El arma suprema contra los invasores, Heavenhold, está ahora en mi poder. Esa borrosa esperanza que... Podríais ganar con tal... ¿Os dais cuenta que ahora... De vuestra ingenuidad es... Despertar y aceptar la derrota... Eso es todo lo que podéis hacer. Milu. No nos rendimos, claramente. Camin me decía... La realeza de Canterbury jamás se rinde. Sin importar los desafíos que pueda afrontar. Sé cuán desesperada es nuestra situación. Heavenhold, letta a mano de tal... Hemos ido arrasados. Nadie de afuera puede ayudarnos. Pero... Esto no ha acabado. Vamos a reclamar a Heavenhold... Y a sus campeones. No importa que te interpongas en nuestro camino ni las fuerzas que tengas. Porque vamos a vivir honorosamente con nuestros ancestros. Se dice honorablemente. Creo que... La hora de la comida ha terminado. Vamos al grano. Pero antes de eso me gustaría enseñaros algo. Te he echado mucho de menos. Mi cosita. Es Camin... ¿Cómo es posible? Entiendo tu estupefacción. Pero es lo que ves. El comandante del cuerpo... La reina Camin... Esta es más guapa que la una... Vamos a darle esto. Iba a darle a la roja... Sí, es de los... Yo Camila... La anterior reina de Canterbury... Sin comandante del cuerpo invasor es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Escucha atentamente mi cosita bonita. Te diré por qué tomé la decisión. Lo explicaré... Desde el principio. Se viene el testazo. Tenía 14 años... Años... En ese entonces. Madre me decía que ya se acercaban a cumplir los deberes reales... Y me trajo a este palacio que... Nunca antes había visto. Había muchas cámaras... Y runas mágicas. La espada de luz... La espada del campeón... Descubierta por Caden... También estaba allí. Madre me decía que iba... A dejarme la espada del campeón... Y todo lo demás a mí. Y desapareció sin dejar rastro... Unos pocos días después. Tras la desaparición de mi madre... Se me apareció la reina Lily... Ancestro de Canterbury. La reina Lily me habló... Según la profecía... Revelada por los dioses... Al héroe de 500 años... Un enemigo desconocido invandría pronto este mundo. La única forma de contrarrestar al enemigo... Era criar la figura guardiana... En la figura heroica portadora de la espada del campeón. También se aceleraba la ceremonia... De mayoría de edad... Para obtener... Tal... Ese era el deber de la familia real... Para que heredara el reino de Canterbury. Para cumplir mi deber... Empecé a criar a la figura guardiana... Elegida... Para ser la figura futura. ¿Uuuh? Si estoy hablando de Milu. Sé que no lo recuerdas... Pero la figura guardiana... Y tú habéis estado... Juntos... Desde muy eterna edad... Muchas veces no podía más que sonreír... Al veros jugar... Habría sido fantástico... Si esa felicidad hubiera continuado... Pero la oscura sombra del futuro... Se cernía sobre nosotros... Quien portaba la espada del campeón... Figura heroica... Elegida... As de los guardianes... Al contrario... De lo que decían... Los registros del pasado... La profecía de la reina Lily... La figura guardiana era... Ridículamente débil... ¡Ouuh! Como si alguien... Hubiese quitado... El poder... Que debía tener... A tal punto que la espada del campeón... No reconocía su titularidad... La reina Lily se lo tromó a la tremenda... Me dijo que la reactividad de la espada del campeón... Hacia figura guardiana... Debía aumentar a toda costa... Hice todo lo que pude... Para aumentar la reactividad... Hasta llevar la figura guardiana... A Havenhold... No obstante... Nada de eso me dio resultado... Yo tenía fe... En el que la profecía... De la figura guardiana... Estaba salvando al mundo... La reina Lily... Y madre de todas... Seguían... La profecía real... Muchos registros antiguos... Así lo atestiguaban... Entonces... ¿Por qué los eventos se desviaban de la profecía? El tiempo pasaba... Y las preguntas... Y las preguntas y respuestas... Se... Amontonaban... Fue un día... Como otro cualquiera... Yo me dirigí a informar a la reina Lily... Del estado de la figura guardiana... ¿Pero qué dices? Escuché la voz de la reina Lily... Y espiré desde la otra habitación... Allí estaba ella... Hablando con alguien... Que yo no había visto antes... La profecía está empezando a agrietarse... Tú... Que has estado más ligada a ella... Deberías saberlo... No la profecía jamás equivoca... El descubrimiento de la espada del campeón... La construcción de Havenhold... El nacimiento de la figura... Guardiana... El ataque invasor... La travesía... La figura de Guardiana... Ganando... La batalla final... Todo el tinglao... ¿Has dejado la parte más importante? Sí... El final... Que se convirtió en eso... El que viene después de que la figura guardiana... Decapita al salvador... El final de este mundo... La profecía se había cumplido... Sin una sola incidencia... Hasta ahora... Durante cientos y miles de veces... ¿Acaso tu paética apariencia... No importa cuántas veces intentes romper el bucle... Es una lucha inútil... Lili... Si el salvador descubre la variable... ¿Qué harás? Eso no importa... Lo eliminaré todo antes de que el salvador lo descubra... Ahora mismo... No tienes la capacidad de hacer eso... Por eso... Estás utilizando a esta mujer... Falta menos de un año para la ceremonia... De la mayoría de edad... Cuando eso suceda... El cuerpo de esa criatura... Me pertenecerá por completo... Has venido a hablar de temas... Tan rancios... Con la camarada... Ahora que no ves desde hace tal... Así es... Entonces... Ya te puedes ir largando... Mi deber aún no ha terminado como... El de otros... ¿Vale? Te ha engañado... Si quieres vivir y evitar el desenlace de la profecía... Debes huir... A sus garras... De sus garras... Camila... Tras conocer la verdad de la profecía... Decidí rebelarme contra la reina Lili... El salvador... El nombre que surgió de la conversación de ambos... El enemigo desconocido... Líder de los invasores... No sabría... No sabría ese ser... No sé... Para conocer el salvador... Me dirigía a la nave nodriza invasora... Eran nuestros enemigos... Pero... No me quedaba más opción... El salvador me ofreció un trato... Si le contaba todo lo que sabía... El salvador me otorgaría... El poder para luchar contra... Tal... Acepté el trato... Y le conté... Todo al salvador... Tras un largo debate... Ambos llegamos a la misma conclusión... Para evitar que la profecía... Se cumpliera... El desenlace inminente... La figura guardiana... Jamás debía encontrarse... Al salvador... Con la espada del campeón... En la mano... Difería un pelín de la profecía... Tu travesía... Con la figura guardiana... Iba como la seda... Y seguía un flujo previsto... Si seguía así... Era la única... Era únicamente... Una cuestión... Lo sabíamos... Mientras la figura guardiana... Mandaba sobre la espada del campeón... Fueron protagonistas... Y intenta eliminar la figura guardiana... Era irre... Era irrelevante... Solo quedaba... Una opción... Yo... Que conocía a Haven Hall... Y la espada del campeón... Mejor que nadie... Debía convertirme... En la comandante del cuerpo invasor... Y luego arrebatarle... La espada del campeón... Y Haven Hall... A la figura guardiana... Por desgracia... Mi primera incursión... En Haven Hall... Terminó... En fracaso... Mi segundo... Y más elaborado plan... Apoderarme de Haven Hall... Aparentando a invadir... El mundo demoníaco... Utilicé... Las cuatro baterías... De los cuatro campeones... Para... Que había preparado... De antemano... Para... Apoderarme de la espada... Mi cosita bonita... Sé que estos momentos... Son difíciles de entender... Ahora mismo... Pero para salvar... Este mundo... Y evitar que todo... Se vaya a la ruina... Esta era la única salida... Coming... As de los guardianes... Lamento decirte esto... Pero debes desaparecer... De aquí en este instante... Uh... Si te vas a... Si te quedas con la espada... De campeón... Un día en que te encuentres... Con el salvador... Ese día el mundo se sumirá... En las ruinas... No estés tan triste... Tu querida princesa... Y tus camaradas... Yo los... Protegeré... Así que ahora debes de hacer... Es... Perecer... Vale... Por eso nos peleamos entre nosotros... Coming... No te preocupes... Mi cosita bonita... Eh... Cuando acabe... Nos podremos... Mi cosita bonita... Es una niña... Buena... O sea que... Vale... Vale... Es que no lo pillas... Entonces tendré que demostrártelo... Como... Tu muerte... Es la única manera de salvar este mundo... Ah... ¿Cómo? ¿Que me enfrento a ella ahora? ¿O qué? Camil... Comandante... Uh... ¿Tengo que perder o qué? Es imposible... Me da todo... Si sigues negando en aceptarlo... En ese caso puedo acabar contigo... Todas las veces que haga falta... Esta vez voy en serio... Esta vez voy en serio... Que cabezota... Eres muy débil... Desde ese momento me convertiré en la dueña absoluta... De la espada de campeón de Heaven Hall... Para crear la historia y para... Ahora en adelante... Significa que... Su historia ha llegado hasta aquí... A su fin... ¡Basta! ¿Tú? Con nuestro poder... Eh... No podemos salvar el mundo... Camila... Vosotros... Gracias a Rata Invasora... Fugitiva ante mí... ¡Ajurra! Pequeña desviación... Mi plan no fallará... Solo tienes que esperar un poco más... No empezó a hacer un poco de valores... Tengo que seguir corriendo hacia abajo Pero ahí, ¿qué puedo hacer? Ah, vale, que es así Tengo mitad con el mando, mitad con la pantalla A esto no lo controlo Vamos a ver Uy, 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 uy ¿Me van a aniquilar o qué? Me aniquilan, eh, me aniquilan ¿Llegamos? Y aquí se me acaba No me lo puedo creer Ah, vale, es así Vale, caemos Abajo de todo de Heaven Hall Vale, y no hemos conseguido Nada en la parte número 1 Entiendo que tendremos que volver Y nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado Os haya servido, os haya divertido Y nada, una vez llegados hasta este punto Espero que me recomendéis a vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente mundo No me falléis 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 No me falléis